La Ilustre Municipalidad de Camiña y las Juntas de Vecinos del Valle de Camiña invitan a ustedes al gran evento cultural originario la 17 versión de la Feria Agrícola Camiñana Farcam 2015 Actividad a realizarse los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre Muestra de productos agrícolas, turismo, exposición de artesanía, gastronomía típica costumbres y danzas originarias y la participación de artistas nacionales e internacionales Por Perú Banda Internacional Amauta Comando G Entonces, enséñame cómo hago para olvidarte Y las Chicas del Sol Por Bolivia Grupo Calamarca Y por Chile Los Jaivas Y Dinamita Show ¡Pol Vázquez, el flaco! Auspicia, Ilustre Municipalidad de Camiña y el Gobierno Regional de Tarabacá 17 versión de la Feria Agrícola Camiñana Farcam 2015 Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre Vive tu propia aventura Camiña te espera ¡Bienvenidos al Paraíso Terrenal!